¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ese güey viene a hacer tiros. ¡Ahhh! ¿Cuántos tiros vienes a hacer, Orlando? Treinta. ¡Ahhh! Seps, caramelo de choco. ¡Ahhh! Debito, fío, fío. Vengo a hacer treinta tiros, pa. Y en esos treinta tiros, según mi semilla, me va a tocar pura mauser. Pura ma... Ahorita vas a ver, güey. Vengo... Es que esto no es para lo que consigo ahorita, pa. Mira, yo tengo un plan bien cabrón. Te lo voy a explicar. Primero, hay que hacer como treinta tiros. Después necesito un Epic. Después, necesito un 100% Guarantet. Y al último, lograré lo que quiero. O sea que yo estoy planeando ya hasta lo que quiero para dos meses adelante. Pero ahorita quiero hacer treinta tiros. Es la primera parte del plan, viejo. Orlando, ¿cómo puedes tener un plan tan mamalonzón? Así soy yo, viejo. Veo en el futuro. Veo en el futuro. Gatos de Eldridge. Ajá. A ver, espérenme tantito, viejos. Ahorita vengo. Pues no. Los primeros veintiún tiros... Fíjate lo que te estoy diciendo, güey. Los primeros veintiún tiros van a ser aquí. A ver, primero quiero abrir uno, güey. Para ver si no estoy perdido. A ver, back... Back who... A ver, güey. Y gato roña, güey. Estoy nervioso porque también estoy probando algo, eh. Quiero probar algo nuevo. ¿Back who es esto, no? ¿Esto es un back who? ¿O esto qué chingados es? Gato retroexcavadora. ¿Eh? ¿Eso es un back who? Es que no sé qué es un back who. Ok. ¿Es nuevo? No, ¿verdad? Sí, sí, es nuevo. Y gato rogato nuevo. Tengo espacio. 50 de... Sí. Sí, tengo espacio. Oye, todavía no cambio por NP a la pendeja, pizzi. A ver, luego sería el teen. Es que estoy viendo si mi semilla está bien, pa. Estoy viendo si mi semilla está bien. ¿Sería el teen cat o sea el gato chiquito? O gato de ojalata. No, sí está bien. Creo que sí es así. Creo que el teen es... Es este... Sí, porque teen con H es chiquito, ¿no? Entonces teen sin H es ojalata. Sí, yo creo que sí. Luego vamos a hacer esto, pa. 11 veces, baratísimo. Vámonos. Serían ¿cuántos tiros? 11 y 2, 13. Porque entre más me lo... Aquí saco la miniatura, ¿eh? Aquí saco la miniatura. Aunque hoy no me vaya a tocar ni burger. Pero aquí saco... Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Pistolero. El... Espérenme. Bajo esto. Está bien. Luego va a ser que el... Ajá, Mitter, Sau, no sé qué. Son muchos tiros lo que estoy haciendo aquí, pa. Muchísimo, ¿eh? Psicogato, ajá. La bruja, ajá. Pogo, ajá. El báulter. ¿Eso es un báulter? El teen otra vez. Ajá. El gato tostadora, gato toster. Vinga, tú sí es una tostadora, men. ¿Eso qué es? Mamalón, mamalón. Nunca había visto esto, men. Se ve bien, perrón. ¿Qué hará? A ver, ahorita vemos. ¿Qué hará? La manzana. Me vale huevo. El pirata. Lotería. Ok, ¿dónde voy? Pirata. Ajá. El espaditas. Ah, en gato roño. Ojo, ojo, me va a dar un millón de XP. A ver. A ver, llevo cuántos? Trece. Para treinta. Tenemos media hora, banda. Tenemos media hora. Vamos de chill. Vamos de chill. Hay que cambiar... No, espérate, espérate, espérate. Qué pendeje. Primero tenía que hacer los tiros de la otra cochinada, banda. De las gato bolas estas para conseguir más tiques. Lucky Capsules. A ver. La duda que tenía la otra vez. La duda que tenía la otra vez. Que me dijeron que no, que en todo se quitaba los 7.50. Sí, en todo se quita los 7.50. Mierder, si se burlaron de mí. Yo qué iba a saber, perro. Se burlaron de mí. Primero la niña Pizzi. Quírate tú, pendeje. La niña Pizzi hay que cambiarla por NP. Simón. Va. Luego, eso me dijeron que lo hiciera, ¿eh? Si estoy mal, es culpa de ustedes por pendeje. Y mía por hacerles caso. A ver. Luego tenemos que gastarnos todas estas, pa. Todas estas en chinga. Vámonos. Lo que no sé ahora es si tirarle los muchos tiros por el NP o gastar 13. Es que les dije que nada más voy a hacer 30 tiros. Entonces, tal vez convenga mejor ahorrar la... Ahorrar las friscas, güey. Porque con friscas te compras lo del 100% Guarante. ¿Sabes? No puedes comprarte el 100% Guarante con tickets. Las friscas son más valiosas, ¿eh? Las friscas son más valiosas que los tickets, men. Entonces, creo que ya debería ir con puro ticket. Aunque me pierda ese milloncito de experiencia. Que un millón de experiencia es caca, güey. Te lo juro. Lo consigues en un campo de pruebas, güey. Y consigues tres, de hecho. Y es fin de semana. Entonces, lo vamos a conseguir. Cui, cui. Quita de mierder. Aquí ocupo tickets, pa. 13 para 30, 17. Ocupo 17 tickets. Creo que tengo como... Hartos. No sé cuántos, pero tengo varios. Cui, cui. Ahorita me voy a dar más por estas cosas, pa. ¿Qué hará la tostadora, men? Tengo mucha curiosidad de qué hace la pendeje tostadora. ¿Otra seis? ¿Qué hará esa tostadora, güey? Se ve mamalona, men. Se ve mamalona. ¿Cui? Se ve mamalona la tostadora. Nunca la había visto, güey. Está chingón. Cui, 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 cui. Ahí estamos. Vamos al almacén, pa. A ver cuántos tickets consigo con esto. Quítate tú. Ok. Este. Canjear necesitas... Sí. No me dan nada, ¿eh? Ocupaba uno más. A ver, aquí. Mierder. Tú. Canjear necesitas tres más. Sí. ¿Has cambiado uno? No, me ha salido uno de esos, güey. Qué asco. Tú usar. Sí, usar. Porque tú... No, espérate. ¿Qué es, güey? Súper raros. Tengo un shingo de ojos súper raros, ¿eh? Tengo un shingo de ojos súper raros. Creo que eso lo debería cambiar por NP. ¿Convendrá? Es que tengo un shingo de ojos... Con uno más. No me han dado tickets, güey. Me faltó uno ahí. ¿Este pendeje qué? ¿Tengo dos? ¿Sí? Eh, un ticket... Perfecto. Canjear. Simón. Con cuatro más valió Ñonga. ¿Tú qué eres, men? Canjear. Sí. Con tres más. ¿O no me dan tiki hasta que tenga otros tres? A ver este de acá. Güey, pero este es el mismo, ¿no? Formación. Es que no te deja cambiar todos, ¿verdad? Tengo que ir cambiando de uno por uno. Ah, es que es usar todas. Qué pendeje. No vi, men. No vi. Qué pendeje, men. Con razón decía. Pues este es igual que el otro. Quítate, men. Digo, pescado, puerco. Tres. Simón. Otro ticket. Y gato. Ocupo 17 tickets, pa. Ocupo 17 tickets. Ahí está, tique raro. Quítate tú, pendeje. Ok, güey. Canjear. Simón. Con tres. Ah, no le di a todos, ¿verdad? ¿Qué va a usar todas? Canjear. Me va a faltar uno, men. Sí, me faltó uno ahí. El de la carga. Quítense, perros. Ok. Uy, quítate tú. Quiero la torreta, men. Ok. Canjear. Este es el único que me queda. Gato, otro ticket. Perfecto. Tengo mucho gato aquí, guacho. Tengo mucho gato aquí. Ir a la tostadora, men. ¿Qué será? Dice, ¿puedes ralentizar ángeles? Ah. Está bien, men. Está bien. Sí. Activada. ¿Qué más tendré de aquí que será nuevo, güey? No me di cuenta. Cambiar todo por XP. Aquí hay una deficiencia, pa. Acá. Arréglense todos. Cui, 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 cui. Eh, qué trucazo. A ver, aquí. Canjear. Sí. Con cuatro, men. No me es que es que... Ok. Y es que ya los que... Por ejemplo, los super, güey. Tengo a los desgraciados de ojos, ¿eh? Tengo a los desgraciados de ojos, tal vez. Ahora necesito pensar, men. Necesito pensar si gastarme esas friscas por un millón de XP o tickets. Tengo los 17 tickets que ocupaba, ¿eh? Pero yo creo que no, güey. Yo creo que es mejor... Ajá. ¿Qué dice? Yo creo que es mejor... Pues, pues, gastar tickets. Déjale pienso tantito, pero creo que es mejor los tickets. Ok, sí, vamos a gastar los tickets. Nada más que ya me perdí en mi semilla, güey. Y no sé dónde voy. A ver. Ahorita necesito llegar hasta el 21 aquí. En este banner necesito llegar hasta el 21. Swarder. ¿Dónde está, güey? Ya me perdí, banda. Ah, aquí está. Este es el 14, güey. Ah, pues sí, porque fueron tres y luego, ajá. Fueron dos Oswarders. Luego el Ratero. Ok. Está bien. Luego el Ratero, men. Ratero. Luego el Omniogen. Perfecto. Oigan, esto va a ser lento, pa. Omniogen. Este es el 16. Ok. Ok, ok, ok. Perfecto. Perfecto. 17. 17. ¿Cuándo sirve este banner, güey? ¿Cuándo sirven estos banners, güey? Porque casi me rajo, eh. Casi no hago esto, pa. Quedaba un día. Ok. 18. ¿Cúter? ¿Cúter? ¿Sí es cúter? 18. ¿Este es nuevo, no? ¿Cúter? Sí, mira, está cocinando un pescado, güey. Perfecto. Cúter. 18. 19. El Omniogen. Está bien. A ver. 19. Está bien. Luego ocupo el 20. 20. El salón. Me va a sobrar un ticket, creo, güey. Me va a sobrar un ticket. Perfecto. Perfecto, viejo. Perfectísimo, viejo. Y aquí... Este lo quería, güey. Este no es mega, pero lo quiero, pa. Mira, 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 mira. Este lo quiero, güey. Es el tirador, men. Es el tirador, men. Pero así. Ajá. Recluta gato tirador. A ver, usa. No sé qué hace, güey, pero vi que había un... Que estaba... Que seguía en la semilla. Espérate, culero. Déjame ver qué hace. Ok, ok. Se fue, banda. Ok, ahora sí se viene lo único mega raro que... Tal vez consiga uno o dos mega raros. Depende, güey. Porque no entiendo muy bien. Es lo que quiero probar. No sería de aquí. Sería una minita, pa. Sería una minita. Vamos a hacer otros cinco tiros, güey. Espérame tantito. Ahorita vengo, men. Vamos a hacer cinco tiros, güey. Y voy a conseguir una de aquí. Que tal vez tú digas, no, Orlando, no necesitabas eso. Yo también creo eso. Pero todo esto es para el plan que les digo. 35 tiros. Cambiarme al lado B con un 100%. No, 35 tiros. Un epic. Luego me cambio al lado B con un 100%. Y luego hago los tiros que sí quiero, güey. O sea, este plan es muy a futuro. Va. Ocupo cinco aquí, pa. Primero el Wushu. Primero el Wushu. Ajá, perfecto, güey. Ingatorroña, ingatorroña, güey. La semilla es tan poderosa. Luego el Archer. Luego el Archer. Esto no es ilegal. Que sepa YouTube que esto es 100% fe. La mejor unidad del juego. Joder, ¿es tan buena? La cambiaré desde ya. Luego es Wordman. Ajá. Ajá. Perfecto. Perfecto. Gato espachín. Gato espadachín. Y luego al final... Jeje, prepárate, güey. ¿Cuál mona china quieres, men? ¿Cuál mona china quieres? Yo quería la legendaria. De hecho... Me quedé muy cerca de conseguir la legendaria de aquí, güey. Pero vi que mi planto rebuscado de dos meses es mejor, güey. Pero casi, casi que quería conseguir la legendaria de aquí, güey. Estuve muy cerca, ¿eh? Pero creo que lo que estoy haciendo es mejor, pa. Estoy viendo en un futuro mejor. Vi millones de universos posibles y ya ninguno se me para. Pero puedo conseguir buenos gatos. Va. Dame un mega... En 25 tiros un solo mega. Y es un zorro perro. Me encanta. Ni sé qué hace, güey. Pero estuve viendo y parecía la mejor de las que podía conseguir, güey. En todo esto de los mamalones. A ver, ¿dónde está? ¿Le di activar o qué hice, güey? ¿Cuí? ¿Dónde está? Acá está. La única mega... Cambiar por NP. ¿Puede ralentizar ángeles y voladores? Bueno. 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 Con que ralentice ángeles. Creo que no está tan... Mira, güey. Es una mona china, pa. Es una mona... La llevaré al campo de pruebas con mamá. Ahora necesito hacer otros 5 tiros de prueba, pa. 5 tiros de prueba aquí. Porque no estoy muy seguro qué va a pasar ahorita, güey. Pero creo que tengo... Creo que podría pasar algo interesante. Pero no estoy muy seguro, ¿eh? Espérenme. Ok, banda. Ahora voy a hacer 5 tiros, güey. Porque creo que está rara la semilla. Y necesito probar algo, pa. De hecho, también hice estos 30 tiros para probar algo que no sé. Porque quiero ser un conocedor experto de la semilla. Y hay algo que no tengo claro ahorita. Van 5 tiros. 1. A ver. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso porque esto sí es... No tengo ni idea, pa. Ajá. Gatorrueda. Perfecto. Fortuny. O sea, el güey de la bola. El güey que va encima de una bola. Ajá. Luego... Otra vez la pendeje rueda. F. Repetida. Ahí está. Ajá. Perfecto. Luego el surfero pendeje. Surfero pendeje. Vamos, vamos, vamos. Ajá. Ajá. Perfecto. Estoy nervioso, güey. Y luego... Hades. No, no es cierto. Ni sé. A ver. ¿Tengo espacio? Sí. Noventa y nueve. Esto, güey, me puede... Es que tengo duda, güey, de ahorita de si me va a tocar mega raro o no. Porque se ve raro, men. Es que la semilla no se ve siempre así, güey. La semilla no se ve siempre así. Entonces está rara, güey. A ver. Ahí te voy, San Pedro. A ver. No, pa. No dio... No salió en dorado. Ah, sí salió. ¿Qué pedo? No vi el dorado, men. ¿Ugu? ¿Oni-chan? ¿Ugu? Es que, güey. Ahorita en la semilla, Emperatriz Cronos. Está en el color de que solamente te sale en un, este... Uberfest o Epic Fest. Pero este es Double Chance. O sea, estos eventos, güey. No sé si viste, pero es Doble Chance. Estos eventos son de Doble Chance. No son Epic ni Uberfest. Pero también te aparecía como que te iba a salir un mega raro asegurado. Entonces me la jugué. Pero mira. Y todo esto es parte del plan, eh. La tipa esa y esta tipa. Yo no son lo que quiero, pa. Esto es parte de un plan mayor. Así es de nuevo, banda. Así como la niña Pizzi, güey. Que la utilicé, men. Estoy utilizando estas cosas, pa. Estas yo no las quería, güey. Estas yo no las quiero, te lo juro. Las agradezco, pero no las quiero. Esto es para un plan mayor, pa. Este plan va más allá de mí y de ti. ¿Has escuchado la iniciativa? Cepso. Tengo dos megas nuevos, viejo. Treinta tiros. Sí, pero dos megas nuevos. Y creo que este es buenarda, ¿no? ¿Para alisa a todo el mundo? Ay, nada más para alisa con rasgos, güey. Bueno, de hecho, creo que eso es muy bueno. Pero nada más con rasgos, men. Yo pensé que a todos. Mira. Nada le faltó, güey. Le faltó este de nada. Bueno, lo que sigue, banda. Lo que sigue para que yo espere es un Epic. Mi próximo a esperar es un Epic. Así que hasta que haya un Epic. Ay, nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. Culones. Y me quedé con 1800, güey, pa. El Epic. Eh, perro, pendeje. Mamá, güey. Mamá yema. Ay, nos vemos, güey. Hasta la próxima, chao, chao. En la próxima, pruebo alguno. Oh, madre o acus. A ver qué hago. Ay, nos vemos, güey. Chao, chao, culones.